Esta es una red integrada por abogados de las universidades nacionales donde se discuten los temas comunes a las universidades. Fue creada en el año 99 allá en la Universidad de Salta y normalmente realizamos dos reuniones anuales. Ahora a la Universidad de Río Cuarto vamos a realizar las trigésimas jornadas con por supuesto el apoyo de las autoridades que nos han autorizado la realización. Van a ser los días 26 y 27 de mayo en el aula magna de la universidad. Vienen abogados de todas las universidades y se hacen plenarios en conjunto. O sea, no son comisiones sino que en conjunto hay un temario común y cada uno va planteando sus realidades y sus problemáticas comunes y afines a las universidades.